hola qué tal amigos de youtube estamos con un nuevo vídeo para el canal y comenzamos con la liga de osm frente a turquía y comenzamos con los primeros 45 minutos del partido frente a la selección de turquía dirigida por santiago 99-2 así que comenzamos con este gran partido entre brasil y turquía bueno empezamos bien en el partido teniendo oportunidades el fenómeno ya tuvo dos oportunidades y vamos a ver la primera ocasión clara y es el primer gol para brasil anota o rey anota pelé y nos ponemos en ventaja 1 a 0 para brasil así que bueno empezamos ganando con gol de pelé amigos ganando 1 a 0 vamos a ver cómo sigue el partido minuto 28 va a venir la siguiente ocasión clara y anota nuevamente la selección de brasil anota roberto carlos tras asistencia de ribeliño y estamos 2 a 0 arriba en el partido vamos al minuto 35 y va a venir el tercer gol de la selección de brasil empieza con toda esta selección y anota pelé con asistencia de sócrates así que bueno empezamos bastante bastante bien el partido frente a la selección turca que no es una mala selección tiene tremendos jugadores de gran calibre así que bueno empezamos bien la táctica hasta el momento ha servido bien y así que bueno comenzamos con los segundos 45 minutos vamos a ver si se mantiene nuestra gran supremacía en el primer tiempo bueno tuvimos otra ocasión el fenómeno ronaldo la falló vamos a ver si se sigue la la buena lectura de nuestro equipo a favor o el equipo de turquía empieza reaccionando bueno otra ocasión fallida para brasil así que bueno garrincha está bastante fallón a él fenómeno también ha fallido un par de oportunidades buena ocasión nuevamente y va garrincha y nuevamente se lo perdió garrincha que ha tenido tres claras pero se lo ha perdido en muchas oportunidades vamos a ver si ahora en la vencida vamos por el cuarto y anota brasil ahora sí el cuarto y anota el fenómeno ronaldo con asistencia de marcio santos 4 a 0 para la selección de brasil y logramos los primeros tres puntos triunfo categórico 4 a 0 de fuimos superiores de principio a fin a turquía así que bueno hay que seguir trabajando para seguir logrando puntos importantes que nos dejen en la parte alta de la tabla bueno vamos a ver el calendario bueno ganamos 4 a 0 marcador importante y bueno vamos a ir a ver los resultados de las demás selecciones así que bonita francia pero le perdió con las sorpresas suecia de la primera fecha alemania le ganó al equipo de escandinavia unión soviética empató 11 aquí está a checoslovaquia perdió frente o sea checoslovaquia le ganó sorpresivamente a la selección de españa y bueno aquí está la tabla world all star está puntero con por diferencia de goles y nosotros como más cercanos perseguidores goleadores tapuskas y ahí también está el pelé o rey así que bueno vamos a ir al resumen de la fecha ya que no vimos bien los partidos y bueno como lo dijimos y lo vimos ganamos con brasil 4 a 0 fuimos dominadores del partido durante todo el partido prácticamente logramos un resultado importante bueno el partido bélgica y jugos la ya terminó 1 a 0 con un partido bastante bueno de la selección de bélgica así que empieza con pie derecho el equipo de lukaku y compañía así que anotó fan gest si no mal recuerdo para el equipo de bélgica así que muy buen resultado para el equipo belga y para el equipo de brasil en el arranque de la temporada bueno francia perdió de local frente a la selección de suecia un mal resultado para la selección lusa que va a tener que seguir manejando de otra forma el equipo el equipo del reino unido dio la sorpresa ganándole a un candidato al título como argentina 3 a 2 partido cerradísimo argentina fue superior en posesión pero cada vez que golpeó el reino unido anotó así que fue un equipo bastante contundente de cara al arco vamos a ir con los siguientes partidos que también fueron bastante intensos y vamos a ver que hubo aquí una goleada monumental frente a otra selección que está llamada a ser uno de los candidatos para llevarse esta temporada y aquí están los resultados alemania le ganó a escandinavia 2 a 0 la selección de la mancha empieza de gran manera el torneo ganando 2 a 0 a escandinavia world all-star le ganó de local a la naranja mecánica 5 a 0 goleada monumental de los world all-star mal resultado para la naranja mecánica que empieza de mala forma el campeonato así que bueno mejorar la naranja mecánica o puede ser una de las decepciones si sigue jugando de la forma que jugó contra world all-star que son las figuras de todo el mundo bueno la unión soviética empató a lo de local frente a portugal en un partido bastante equilibrado no hubo un dominador fue un partido bastante cerrado así que bueno un buen resultado para iniciar y la en el class y en un partido importante un derbi antiguo uruguay inglaterra ganó y uruguay 2 a 1 a la selección de inglaterra buen inicio para los sudamericanos en esta gran liga uruguay empieza con el pie derecho y veremos si sigue manteniendo este gran nivel en el inicio la selección de uruguay también bueno vamos a ver una goleada de la selección de checoslovaquia frente a españa tremendo resultado una sorpresa de checoslovaquia ganándole a españa 4 a 1 malísimo resultado para españa que va a tener que remar desde atrás para poder lograr dar vuelta a la página y bueno italia perdió frente a américa áfrica all-star perdón áfrica all-star fue un equipo que llegó poco pero la cada vez que llegó fue peligroso el equipo de italia tuvo el predominio del partido pero no logró materializarla en el marcador y bueno esta sería la fecha 2 que se viene es que este jugaremos contra escandinavia a la próxima fecha áfrica all-star francia yugoslavia unión soviética suecia bélgica inglaterra holanda turquía italia vamos a ir con portugal checoslovaquia españa contra el reino unido argentino uruguay clásico del mar del plata y alemania versus world all-star esto sería todo gracias por ver el vídeo suscriban si nos vemos en la fecha